Y algo que quieran... ¡No, no! Ya, chao, paciencia, nos vemos la próxima semana proyecto 2 minutos y la próxima semana en Andes, en la Banzarro, en un trago corto ¡Bienvenida, la vida y cualquier identidad! ¿Qué pasa si la entidad es de la guerra? ¡Bienvenida, la guerra y la guerra! ¡No te puedo perdonar, no te puedo perdonar! ¡No te puedo perdonar, no te puedo perdonar, no te puedo perdonar! ¡De la guerra y la guerra! Ahora tengo que propensar que quiero olvidar Que casi había naviguito en los encendidos Por lo que nos dejamos de olvidar Por lo que nos dejamos de veras 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 Tú no quieres de verdad Así me domicilas de recuperar, de recuperar, de recuperar, de recuperar, de recuperar. ¿Y no te puedo perdonar, de recuperar, de recuperar? ¡No te puedo perdonar! Era justo más con ustedes como siempre, como uno de los pueblos que se han traído, Aquí, ahora, para final, a 7, 7, 6, 30, lo que pasa es el cuerpo, muchachos. Lo quiero como mierda, gracias.